Tu ama de casa y yo trovador Y en aquel rigar El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falde escolar Y las mariposas Volaban alrededor Y nos entregamos por primera vez A lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos entregamos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos entregamos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban alrededor Y nos entregamos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban de flor en flor Y nos entregamos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Volaban en rededor Y las mariposas Y nos entregamos por primera vez Lo que es el amor Sé que debiera confesárselo Pero me busco solo de pensar Que he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel a lo que quisiera Me ganan los instintos de mi vida Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Y se siente mal Sé que debiera confesárselo Mire sus ojos y arrepentir Lave mis labios con agua y jabón Y mil besos le he dicho Yo no soy fiel a lo que quisiera Me ganan los instintos de mi vida Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo Quiero meterle que voy a confesárselo Pero si ella me conoce bien No la voy a engañar No, yo no soy fiel a lo que quisiera No, yo no soy fiel a lo que quisiera Me ganan los instintos de mi vida Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama No, yo no soy fiel a lo que quisiera Me ganan los instintos de mi vida Me ganan los instintos de mi vida Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón Mi corazón Que la ama Me ganan los instintos de mi vida No, yo no soy fiel a lo que quisiera Perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te buscaré Perdí mi tiempo Al llegar a volver Se agotaron mis energías No te hice entender Y aunque me equivoqué Es cierto Eres algo muy normal Y ese error Tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor Ya no te buscaré Ya no te buscaré Hiciste Hiciste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor A lo mejor A lo mejor Tus brazos serán falso Y en mí buscabas un parcer de un rato Por eso ya no te buscaré Buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Que algún divinoso te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que te atrapen El día que me muera quiero que me entierren con la banda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan En cajas de Remi Martín y muchas cervezas heladas Cigarros, sal por mayor y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachaca Sería un día muy especial Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda, el récord, tomando cerveza y vino Y en esta fiesta Remi Martín y muchas cervezas heladas Cigarros, sal por mayor y dos kilos de lavada